Si no fuera por tu colgante de prins Nunca hubiera yo sabido que existís Si me hubieras abierto el corazón Yo te hubiera reflejado entero el sol Yo te hubiera convertido en Superman Porque te quise tanto de verdad Y vos, abrazado a las estrellas Fugaces y en caída vos te reflejas Por la sombra de tus heridas Del pasado hoy no te animas a enfocar La verdad Hubiera yo alumbrado tu identidad Esa que por ningún lado encontrás Que solo ves en tu lente de cristal Negativo, blanco y negro sin revelar Excedida de contraste en mi mirada En la sombra de tu mente me dejas Atrás, atrás, abrazado a las estrellas Fugaces y en caída vos te reflejas Por la sombra de tus heridas Por la sombra de tus heridas El pasado hoy no te animas a enfocar Te quedas viviendo en tu distorsión La verdad, la verdad Te quedas viviendo en tu distorsión Abrazado a las estrellas Abrazado a las estrellas Abrazado a las estrellas Fugaces y en caída vos te reflejas Por la sombra de tus heridas Del pasado hoy no te animas a enfocar La verdad, la verdad Abrazado a las estrellas Te quedas